empezar con la información porque este fin de semana ustedes votaron como es costumbre en la pestaña de comunidad dentro de este canal ponemos una encuesta referente al mundo del entretenimiento y la encuesta era te gustan en sebastián rulli y angelic boyer como la pareja romántica de la nueva telenovela de televisa vencer el pasado el 34% dijo sí sí me gusta me encanta la huerita con el güero a jam 41 por ciento dijo nada y no me gusta no me gusta la pareja ya la han hecho muchas veces el 25% dijo no me interesa y no me interesa tu encuesta y vete no me interesa y fue la minoría gracias quiere decir que 41% dice no me gusta 34% dice si me gusta les tengo noticias los vamos a ver nuevamente exactamente ellos han sido pareja en adereza lo que la vida me robó tres veces tres veces a nada y nada más entonces han sido pareja en varias ocasiones son pareja en la vida real han hecho teatro juntos también por cierto muy mala obra de teatro cabe destacar pero destacar bueno es que bueno ya comentamos la novela la vamos a ver todos hoy bueno yo no porque ya la vi la verdad ya viste el capítulo uno es mañana sí pero después del patanzote que le ponen de novio yo creo que sí cuando llegue sebastián rulli va a ser como una bocanada de aire fresco no pero también en los avances ya te conté que se va a poner rudo él no porque él va a andar con áfrica zavala ruling y no se van a llevar bien o sea si quiero se van a llevar en el caso de bala y angelic se van a pelear por sebastián rulli al principio no se van a llevar bien angelic y sebastián según en los avances que yo en la presentación como la desalmada ya ves que la gana un cartel a alivia brito exactamente y bueno pues ahí está esta pareja hoy es hoy es hoy se estrena vencer el pasado en las estrellas una telenovela muy esperada porque tiene un elenco sumamente telenovelero no fíjate que el fin de semana es veía yo a a maría sorté en confesiones con aurora valle más adelante voy a contarles más de esa entrevista para los que no la vieron y justamente decía que que la televisión y las telenovelas viven una crisis fuerte decía ella porque ella le tocó cuando tenían 40 o 50 puntos de rating no cuando los veían millones 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 de mexicanos y si ahora te ven tres y se te va muy bien cuatro millones dijo las cosas han cambiado mucho el público ha cambiado la venta de discos y con todo no sí y aparte ya lo que dice es que las historias como que han dejado de estar vaya han descuidado al melodrama eso es lo que ella es lo que ella opina y también hablaba sobre sobre los protagonistas como a veces pues no tienen ni la carrera ni las cosas que los avalen y se sienten súper vivos y se sienten súper insoportables y dice ella que por ejemplo en este caso con gala y con juan diego pues las cosas son padres porque son chavos disciplinados trabajadores pero sobre todo ubicados y eso está padre no sobre todo para ellos que son primeros actores que luego llegan unos nuevos y les hacen cara de buchi como a mí no me vengas a enseñar nada no y si hay patancitos así no tienes tiempo como si estuvieran descubriendo la cura del cáncer exactamente no 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 de verdad bueno pues ahí ahí está gracias a todos los que se han empezado a conectar muchísimas muchísimas gracias y saludemos los y digamos a ver cuáles son los comentarios que seguramente ya están opinando sobre la pareja ruby bueno vamos a la encuesta y los comentarios el luisito landeros dijo para vencer el pasado hubieran elegido buenos actores como protagonistas sebastián angelic ya están muy vistos jesús reinoso tocayo opinó no veo las novelas pero sí veo resúmenes para opinar nunca he visto la trilogía vencer y no pienso hacer una decepción si está la francesa y el argentino de por medio a caray o rocio campo eres buen eligiendo protagonistas que te pasó mi rosy dice jesús de reinoso pero a ver nosotros que ya dimos la crítica del capítulo 1 porque lo vimos de manera digital debemos decirles que vale la pena si está muy bien hecha si me gustó y sobre todo me gustó angelic como 100% más que el imperio de mentiras por mucho y vamos a saludar a jorge rodríguez nuestro venezolano en madrid que nos desea unas bendecidas semanas muchas gracias jorge rodríguez del de la rosa víctor ortiz marilú guevara isabel jarero esther gómez desde tijuana daniel esteban también anda aquí lalo ferria llegó el idet macías ana murillo juanito pérez y vamos a nuestro canal farandulero sí a nuestro canal farandulero porque acá anda miriam alfaro el día martínez y tolanderos bienvenido acá también patricia nava blanca ochenta y dos esther gómez multiplataforma maría rojo anna juárez ángeles medina isabel vargas claudia rosales sofia lina y bueno ahí seguimos saludando perfecto lo seguiremos saludando y seguiremos leyendo sus comentarios adiós